Todas las promociones, los mejores vehículos, ya sea un vehículo para ti, para la familia, para el trabajo, para lo que tú quieras, pero yo no les cuento más. Marcela, tú cuéntame, tú platícame, ¿qué está pasando en Peugeot? Todo te voy a contar, María Andrea, porque desde la otra vez, te acuerdas que tuvimos programa desde aquí, pues te quedaste enamorada de los vehículos, también, así como ella, vengan a visitarnos, porque estamos con todas las medidas sanitarias necesarias, desde que llegamos, y también los vehículos. Si tú quieres hacer tu test drive, todas las unidades son previamente sanitizadas, y ahora estoy a este lado con Cassandra. Cassandra, qué guapa, ¿qué tal? Hola, gracias por invitarnos, hoy les vamos a hablar del nuevo Peugeot 208, es un modelo muy deportivo, su frente con una parrilla cromada. Está padrísima, padrísima la parrilla, y una de las que, en cuestión de seguridad, está muy bien equipado, bolsas de aire y todo el show, ¿verdad? Así es, este por dentro, tenemos seis bolsas de aire, dos frontales, dos laterales, dos tipo cortina, frenos ABS, frenos de disco. Tenemos tres versiones, uno equipado, esta es la versión intermedia. Dele, llévese el 208, y en cuanto a gasolina, tiene motor 1.64. En su 208, aquí está el clarísimo ejemplo, vengan ya por él, y dice usted, yo ando buscando un más sedancito, un sedán, ahora vamos con Pablo, ¿qué tal Pablo? Uno, para que se animen y se lo lleven ya. Mira, de entrada, es un vehículo súper cómodo. Mucha platicada, quiero enseñarles la cajuela que tanto les presumí, porque dicen, ay sí, bien amplia, pero no, de verdad, sí está súper amplia, no sé cómo, creo que no sé si le va a caber. Excelentes planes de financiamiento, Pablo. Sí, en este vehículo tenemos bono de 25 mil pesos, que podemos aplicarlo directamente al precio del vehículo. Viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche, los sábados de 9 de la mañana a 7, y los domingos de 11 a 6. Consulten otras muchas más opciones, porque ahorita les mostramos dos, vengan, venganse para acá. Ahorita les mostramos dos, pero tienen para empresas, tienen para los más chavos, tienen la camioneta, también de tus sueños, la pick-up, la Land Trek, híjole, uno se vuelve a loco. No se nos pasa nada muchachos, solamente muchísimas gracias, en redes sociales los encuentras como Peugeot Refrance Tampico, así Peugeot Refrance Tampico, y ahí ponen todas sus promos. Estamos de regreso con la única y sensacional sección, que es su favorita llamada... ¡Noveleando! ¿Y ahora con cuál nos vamos primero? Pues con Diseñando... Es mi bandera... Y luego... Seña nacional... Perdón... Y vamos a comenzar con Diseñando... Que sí, ya cada intriga se ha ido cayendo, y yo considero que ahora sí va a triunfar el bien y el amor. Oye, pero es que Valentina no le puede perdonar tanto a Clara, para Valentina, entonces sabemos que también anda pues ahí bien sobres con esta otra chica. Pues a ver qué tal, qué sucedería el día de hoy en Diseñando tu Amor, vamos a checar. Tengo mis besos cada día... Épale, eso es para una demanda, porque le está obligando, no tiene su permiso para darle ese besote. Le dijo que ella también quería, espérame tantito. No, no, ella no dio su consentimiento, al bote va a ir a dar Claudio, te lo aseguro. No, 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 ¿cómo crees? Pues sí, eso fue la fuerza. Sí, yo sé, pero bueno, ella después ya pasó, bueno, bueno, véala hoy mejor. Y ahora vamos con vencer al pasado, vencer el pasado, que ya sabemos que Renata anda jugando al novio de Amentis, y poco a poco se le notan más las miraditas ahí con Mauro, de que sí hay algo ahí. Tuvieron pues el proyecto ya finalizado, que en un inicio le robó el exnovio, bueno, la expareja, porque se iban a casar. Sí. Se lo voló, están en pleno brindis y todo el show, y dicen, bueno, ustedes ni parecen novios, qué onda, pónganse en fusivos. Y entonces dijo ella, no, que la agarre, dice, venga, eche para acá, no, nosotros sí es de Adebis, para que vean. Y se quedaron así como que... Oye, pero la cara de Alonso no tiene precio. No, todo eso resumido, stripper. Ah, sí, pero también ahí se anda vendiendo la caricia con la señora, que es como que su cliente frecuente. Pero ya ahora se está dando cuenta que, bueno, ella piensa hasta de más, no solamente que es stripper. Sí, su mamá ahí escondidito en el cuarto y dijo, esto no salió así de la nada, a ver qué onda. Y por más que lo agarró y le dijo, él no entiende. Claro, oye, pero... Ay, yo también sospecho. Yo sospecho. Con el pecho y calculo con el pensamiento que ya sé. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy en Vencer el pasado. Voy a sanarlo. Ay, pobrecita Renata. Para qué pueda familiar y cómo, si la cambiaron cuando era chiquita. Oye, está difícil, está difícil. Pobre Renata, está bien que Dios le da sus... Eso sí, y ahora nos vamos con la desalmada. Que me encanta que la esposa de Octavio lo enfrente y le dice, ¿tú crees que me ves la cara de estúpida? Ok. Claro que sé que tienes una aventura, pero, ay, de ti, como que a ella le preocupa mucho el ridículo, ¿no? Sí. Digo, yo lo sé porque una mujer ya es inteligente. Aparte ya viene... Pero a mí así, déjame, nada más no te andes de lucidito. Pero cómo no se va a dar cuenta si llega oliendo a leña de otro hogar. No se imagina que la... A jabón, chiquito. Claro. Fíjate que no se imagina que su mejor amiga, o sea... ¡Cásense, por favor! ¡Cásense! Oye, y la esposa de Octavio hablando con su amante y sin saberlo. Y la otra ahí levantando intrigas con Fernando. ¿Qué le dirías? ¡Y a ti lo tienes! ¡Tú, maldita desgraciada! Traga cuando hay. ¡Vámonos! Pero bueno, haga corajes con nosotros. Bien, pues, antes de despedirnos tenemos una invitación que hacerles. La claraboya literaria es quien hace esta invitación y el Instituto Politécnico. Bueno, pues, de ahí nos seguimos. Tienen las recomendaciones, por supuesto. Claro. Me toca decirle al público que en esta época de calor, en esta época de fiesta, Fred tiene la prenda que andas buscando. No sé si busques unos buenos zapatos, un pantalón de mezclilla, o por qué no, déjame decirte que camisas de manga larga, playeras, de todo hay en Fred. Me encanta. Tiene un surtido increíble. Novedades. Sabe lo que queremos. Pueden ir a cualquiera de sus cuatro. Lo que queremos. Sí, María Andrea. ¡Ya nos vamos, chicos! ¡Mario May! ¡Besos! ¡Que nos vaya bien! ¡Adiós!